Pues victoria del Villarreal, el equipo de Marcelino García Toral que ha remontado el partido, el conjunto perico que comenzó bastante mejor que el Villarreal, jugando muy bien con las apariciones en especial de Felipe Caicedo, que rápidamente en los primeros minutos adelantó al español. La segunda mitad una historia bien diferente, el equipo de Marcelino mejoró a raíz de los 15 minutos aproximadamente, vuelco total de la situación con los cambios, sobre todo la entrada de Bacambu. Roberto Soldado conseguía el empate y Bacambu haciendo un doblete remontó el partido. Mala sensación en el español del que se esperaba más y sobre todo la aparición de Asensio que finalmente no jugó en el Villarreal. La sensación pues es que Batistao no estuvo a la altura del tiempo que estuvo en el campo y Bacambu ha sido el auténtico revulsivo del Villarreal. Bacambu. 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 Bacambu.